Por fin y descanso. Buenas días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, ahora enciendo mi cámara. ¿Por qué no tuvieron descanso? ¿Por qué no tuvieron descanso? Terminamos tarde, profesor. Recién acabamos de terminar. Ah, ya. Acabamos de terminar. Bueno, pero la parte teórica es como un descanso, pues, chicos. Tranquilos. Bien, entonces estamos acá. Problemas de planteo de ecuaciones. La parte 2. Entonces se trata de números consecutivos, ¿ok? Bien, entonces empezamos. ¿Cuántos números decimos que son consecutivos? Bueno, dos números son consecutivos cuando la diferencia entre los números es la unidad, ¿ya? Por ejemplo, podríamos hablar del 5 y 6, del 231 y 230. Dime otro par de números consecutivos, por favor, a ver, Quintana. ¿Qué números son consecutivos? A ver. 10 y 11. Claro, 10 y 11 me dijo, creo, ¿no? Bien, sí, 10 y 11 son consecutivos. Entonces, está bien. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que su diferencia es uno de los números consecutivos. Por ejemplo, si nos piden la suma de dos números consecutivos, podríamos escribir los números como el número x y el número x más 1, ¿ya? Otra forma de escribirlos podría ser como x menos 1 y como x, ¿no? La suma, entonces sería 2x menos 1. Una tercera forma sería x más 1 y x más 2, ¿ya? De esas tres maneras podemos escribir los números consecutivos. Claro que existe una cuarta o una quinta forma en la cual nosotros podríamos decir x más 2 y x más 3, ¿no? Y nadie nos impide poner esos números, ¿ya? Entonces, ya saben cómo designar los valores para los números consecutivos. ¿Qué pasa si me pidieran la suma de tres números consecutivos? Bueno, si me piden la suma de tres números consecutivos, como primera forma podemos poner el x, el x más 1 y el x más 2. Ahí están los tres números. Y como una segunda forma, que es la que más típicamente vamos a usar, ¿ya? Sería x menos 1, x y x más 1. Y como la tercera forma sería x más 1, x más 2 y x más 3, ¿ya? Ahora, nadie nos impide empezar de repente desde x menos 2, x menos 1 y x. También podríamos hacerlo así, ¿ya? Esos también son tres números que son consecutivos. Entonces, teniendo en cuenta todas estas situaciones, nosotros podríamos plantear la suma de los números consecutivos de todas esas formas que hemos dicho anteriormente, ¿ok? Bien, entonces, un pequeño ejemplo sería el siguiente, ¿no? Nos menciona acá, la suma de tres números consecutivos es igual a 144. Entonces, nos pide determinar el número, el mayor de los números consecutivos. Entonces, asignamos, identificamos las variables. El número menor sería x menos 1. El intermedio, x, el mayor, x más 1. Bueno, sumamos los tres y sería x menos 1 más x más x más 1 va a ser 144. De acá, de esta ecuación, el menos 1 y el más 1 se eliminan. Por lo tanto, nos quedaría 3x igual a 144. De acá, x igual a 48. Pero a mí no me dicen, calcula x. Me piden, determina el mayor. Como me dicen, determina el mayor, el mayor sería 49, ¿no? Ya que habíamos llamado x más 1 al mayor. Entonces, nuestra respuesta sería 49. Claro que no es la única forma, como les mencioné, de resolver el ejercicio. Nosotros podríamos haber empezado, de repente, por un x menos 2, x y... Ah, no, perdón. x menos 2, x menos 1 y x, ¿no? Entonces, por eso nos mencionan acá que existen muchas formas de representar simbólicamente el enunciado. Solo tenemos que tener cuidado al momento de expresar la respuesta final, ¿ok? Bien, y eso sería todo como la parte teórica. Ahora sí, vamos a tomar la foto de los alumnos que estén presentes. Por favor, vayan encendiendo sus cámaras. Cámaras encendidas, por favor. Dayana Zárate y Sayuri Valverde. Son los que están faltando. Bien, entonces, 5, 4, 3, 2, 1, ya está. Bien, a ver si vamos a compartir la foto. 6, 6, B, ¿no? Pero si no prendí en mi cámara es porque se me fue en la ciudad. Ah, sí. Sí, está bien, no te preocupes. Sé que algunas veces tienen algún problema. Pero creo que sí ha salido en la foto. A ver, vamos a ver. Sí, sí está. bien entonces ahí está ahora sí empezamos con los ejercicios entonces son bastante sencillos y incluso sobrado acabamos antes de la hora sería la siguiente a la tarea podría ser depende de cómo vayamos avanzando bien empezamos con el 1 en rojo dice tres números impares consecutivos cómo son los números impares a ver si yo pongo por ejemplo x menos 2 al primer impar cuál sería el siguiente quién me dice cuál sería el siguiente impar x menos 1 x menos 4 bueno podría ser x menos 4 x menos 1 no porque porque me están hablando de impares claro impares no como son impares entonces tendrían que diferenciarse en 2 no entonces mi siguiente número sería el x ya y el siguiente cuál sería x más 4 no x más 4 x más 2 x más 2 x más 2 porque porque a ver si se tratara del 3 5 7 se dan cuenta que la diferencia es 2 y 2 entonces con esos números también pasa lo mismo no x menos 2 y x más 2 si lo mismo exactamente lo mismo ya la diferencia es de 2 y 2 bien entonces ahora sí ya sabemos cuál es el menor el menor es x menos 2 el otro el intermedio es x y el mayor viene de hacer x más 2 es su suma su suma su suma cuánto nos da 81 81 listo entonces de acá sería 3 x igual 81 por lo tanto x sería 27 entonces nos preguntan cuáles son los números a bueno los números primero ya tenemos que x de 27 entonces lo reemplazamos no sería 27 menos 2 27 25 y 27 más 2 o sea 25 27 y 29 29 ajá esa sería su respuesta bien chicos entonces por favor hagan el ejercicio un espejo y me dicen sus respuestas ya al chat no entendí profe ya a ver de nuevo entonces profe no es importante copiar todo eh bueno hasta donde es entendido o lo que piensas que va a hacerte recordar no bien entonces lo explico nuevamente dije tres números impares consecutivos suma 81 no bien pero bueno primero ubique los tres números impares dije los tres números impares son x menos 2 x y x más 2 hasta ahí estás quintana o tienes alguna duda no dije números naturales a que es de refer naturales o sea 1 2 del 1 al infinito ya quintana entonces hasta ahí estás si ya entonces dice luego su suma dice los tres números impares consecutivos suma 81 entonces que hice lo sumé y luego de sumarlos eh vendría a ser igual a 81 no entonces el menos 2 con el más 2 se van no y quedaría 3 x igual a 81 hasta ahí estás si si despejamos entonces x sería 27 no porque sería 81 entre 3 no si ya x 27 entonces como ya tenemos que x es 27 luego reemplazo el 27 en los números iniciales y sería 27 menos 2 27 y 27 más 2 no entonces los tres números impares serían 25 27 y 29 bueno espero que ahora sí ya quedó más claro o si tienes alguna duda más no 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 así está bien gracias ok listo entonces por favor sus respuestas para el un espejo respuestas chicos para un espejo sin champear sin champear recuerden que ya tienen las notas de sus tareas ya les he puesto todas sus notas de la 1 a la 4 pueden revisar en la plataforma seguramente recuerden que la tarea es resolverlo procedimiento profe yo no sé enviar la tarea por el no sé cómo se tiene que ser igualito como el x más menos 2 así en un espejo parecido sí parecido sí parecido muy parecido no hay que hacer esta fórmula mire ya por ahí me decían que no sabes cómo enviar la tarea como que no sabes eres nueva no profe sí la última vez la última el ante el anterior trimestre está enviando tarea pero se me olvidó por lo que ya un día estaba y se me borró casi todo ya pero todas tus tareas se han borrado pero fue ese procedimiento que le he tenido que salir de mi computadora se tiene que hacer igualito el espejo sí parecido parecido muy parecido igual parecido no es igual bueno entonces ya saben que las tareas ya están corregidas todas bien la un espejo por ahí me dicen que sale dice determina los números tiene que determinar todos los números claro por ella me dijeron 27 28 y 29 sí correcto esos serían los números ya 27 28 y 29 lo resuelvo rápidamente ya dice tres números números naturales consecutivos bueno puede tratarse del x menos 1 x y x más 1 entonces dice que su suma da 84 la suma de estos tres es 3x y esto es igual a 84 de acá x es igual a 27 si no me equivoco 7 por 3 no perdón 28 28 entonces reemplazamos y sería 27 28 y 29 y ahí están los tres números no así rápidamente no bien alguna duda entonces hasta acá ninguna no vamos avanzando claro claro le pusiste x x más 1 y x más 2 a los números sí claro ya ves sí entonces como como decía la teoría no ustedes pueden asignar el número que que se les antoja no podrían ponerle de repente x menos 2 x menos 1 y x y al final la respuesta no va a variar no solamente tendrán que tener cuidado al momento de reemplazar y ver qué es lo que les están pidiendo ok bien entonces ahora sí vamos al ejercicio número 2 bien dice si tres números pares consecutivos suman 222 ajá ahora me dicen tres números pares entonces si el primer número es x menos 2 el siguiente x está bien y el siguiente x más 2 porque porque son pares no los pares que característica tienen que se diferencian en dos no al igual que los impares entonces ahí tenemos los tres la suma 3x igual a 222 por lo tanto x cuánto sería 74 si no me equivoco sí 74 por lo tanto 74 menos 2 74 y 74 más 2 de acá sería 72 74 y 76 pero me piden cuál es el intermedio ah el intermedio es 74 entonces esa sería mi respuesta ya nada más listo chicos por favor me dan la respuesta del 2 espejo mientras tanto voy a ir tomando la lista ok la lista la lista la lista donde estará ok 5 sexto me han diciendo su respuesta por favor al chat bien bien entonces hoy estamos martes 31 ah perdón no se ve no ahí está la pandemia del proceso sí sí ya ahí está hay otra vez no se deja no se deja ya lo pongo para abajo y ahí sí no me interrumpieron atauja del verde ok ok bautista martínez bautista martínez no está no campos colona presente profesor se revuerta bautista 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 si está ok vale 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 gracias de repente no tenía audio igual ya saben que si no tienen audio o profe la en la en la roja no sale la red no sale como se llama la división sale la división sí debería salir a ver colombinos lee presente presente profe ya le mandé por el chat la dos espejo ok cutimbo quismet cutimbo quismet si está si está ya gracias enrique romero presente profesor escobedo villar presente profesor fernández rojas presente misma machuca misma que está creo y si está pedro pedro porque estás justificado ah ya tú no estabas mal de salud pedro ya te recuperaste no profesivo soy mal pero si es mal pero no para clases pero estás luchando entonces ya bueno bien ortega castilla que se entorcha ya ortega si está quintanavera presente profe paul es un comedia ok sánchez aliaga luchando 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 por los sánchez aliaga no está no silba herrera presente profesor valentín asato valentín asato valentín asato tampoco ah si está valentín no no está profe ah si está paul calla de verdad a ver vamos a buscarlo que raro calla tú no está no callate tú por favor yaya sabaleta yaya sabaleta yaya sabaleta se encuentra sí profe ah ya lo vi ya lo vi ya llovera guamán llovera guamán es una su hermana como que en el como que si está por favor ah no pedro pedro por favor ya informa bien sárate coronel sárate coronel si está profe porque la última vez ya lo dice luján si está ok bien bien entonces solamente falta sánchez aliaga valentín asato y llovera guamán ya ellos tres me voy a suicidar bien entonces cuánto le salió en el dos espejo por ahí me dicen que seré sesenta y ocho pero pero si todos pero profe no lo diga no lo diga de profe ya pasó bastante rato ya ya y a ver lo resuelvo rápidamente ya dice dos números pares consecutivos dan ciento treinta y cuatro bien entonces un número x y el otro número x más dos la suma dos x más dos igual a ciento treinta y cuatro entonces de acá dos x igual a ciento treinta y dos x igual a sesenta y seis entonces me piden calcular el mayor sería sesenta y seis más dos el mayor sesenta y seis más dos sesenta y ocho no profe ese es estafa profe ¿por qué? ¿estafa de qué? porque yo hago la resolución igualita profe yo te hace otra cosa ¿igualita? pero está igualito o no? está bien sale sesenta y ocho o no el seguro paul profe lo habrá hecho con otra fórmula claro o sea me imagino que debes de haber puesto x menos dos y x pero es igual ¿no? debe de salirte lo mismo si llegas a lo mismo no hay problema profe no me sale ¿qué variables has puesto? la del rojo ¿cuál? x menos dos y x ya mira si fueran x menos dos y x sería más tres ¿no? dos x menos dos no profe yo lo hice de otra forma igual a ciento treinta y cuatro claro incluso debe de haber otra forma sí pero dos x igual a ciento treinta y seis yo lo hice x menos dos más x entonces x sesenta y ocho te piden el mayor profe yo entonces x sesenta y ocho ¿no? está bien ya ¿cómo lo hiciste tú? Pedro profe yo lo hice de esa forma de esta ya también también es válido ¿no? no 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 si no bien de cualquier otra forma igual va a ser válido ¿no? si llegan al si llegan al sesenta y ocho entonces está correcto ya ahí está profe así lo hice yo claro justo eso es lo que estaba diciendo está bien gracias bien vamos al último ejercicio el ejercicio tres elaborarlo tú a ver vamos empezando con esto dice calcula el menor de tres números enteros consecutivos ah ahora me hablan de tres números enteros consecutivos entonces los números serían x menos uno x y x más uno luego dice tales que el doble del menor el doble del menor o sea el doble de x menos uno más el triple del mediano el triple del intermedio más el cuádruple del mayor x más uno esto es igual a setecientos cuarenta listo entonces ¿qué hacemos de acá? aplicamos un poquito de álgebra la propiedad distributiva dos por x dos x dos por menos uno menos dos menos dos ajá más tres x y acá cuatro por x cuatro x cuatro x cuatro por más uno más cuatro entonces setecientos cuarenta y luego sumamos las x ¿no? dos x tres x cinco x más cuatro x nueve x nueve x listo acá tenemos menos dos más cuatro eso solamente es más dos pasándolo a restar sería menos dos por lo tanto siete treinta y ocho de acá el x sería ochenta y dos ajá y a mí me preguntan por calcula el menor ajá como me dicen calcula el menor ponemos el menor sería ochenta y dos menos uno o sea ochenta y uno y esa vendría a ser su respuesta ¿no? listo guiándose por favor de ese ejercicio eh resuelvan el tres espejo ok terminan el el de acá y regreso no te preocupes intenten por favor cada vez que me escriban intenten hablar al anfitrión ya porque si no puede ser que ignore su mensaje porque está en el celular ya listo bien intenten por favor el ejercicio tres espejo los espero espero sus respuestas y les toca les toca a ustedes resuelvan por favor listo sí chau ¿Por qué no podrías? Ahora puedo, ahora vamos a lanzar la número 2. Ah, no lo estoy bien. Creo que mi internet está fallando o será el suyo, o sea... Pero envíenme su respuesta de la 3 Espejo, eso es lo que les estoy pidiendo. Ajá, por ahí me dijeron... Dice, calcula los números. Son tres números. Fíjense bien. No, fue... Ayúdenos. Ya, ok. Sí, por ahí veo que Quintana nada más lo ha resuelto, por parecer. Bien, vamos ya. Vamos con el ejercicio. Atiendan ya. Por ahí ya me dieron otra respuesta. A ver. Dice, se tienen tres números consecutivos pares. A ver, Pedro, ¿cómo serían los tres números? ¿Cómo los escribes? No, no, no. Los números serían X menos 2, X y X más 2. No te hablan de la suma todavía. Más 2. Ahí están los tres números. Ya. Luego dicen, si el triple del mayor... ¿A qué se refieren con el triple del mayor? ¿Qué escribo? X más 2. Claro. Tres veces X más 2. Ya está. Más el menor. ¿Cuánto es el menor? X menos 2. Correcto. X menos 2. Dice que suma 340. Entonces, igual 340. Ya. Ahí está plantada la ecuación. ¿Cómo sería ahora? ¿Cómo seguimos? 3X más 6 más X menos 2 es igual a 340. Ajá. Correcto. 3X más 6 más X menos 2 igual a 340. 3X más X, 4X. 6 menos 2, 4. 4 pasa a restar, 336, ¿no? Entonces, ¿el X a cuánto sería igual? 84. Sí, correcto. 84. Entonces, me dicen, calcula los números. Bueno, el primer número sería 84 menos 2, el otro es 84 y el otro es 84 más 2. 82, 84 y 86. Ya. Ahí están los tres números. Si tienen alguna duda, por favor, díganme dónde está su duda o dónde se perdieron de repente. Para que todo esté claro o de repente lo puedes explicar de otra manera. Pero si no me dicen nada, asumiré que todo está claro. ¿Todo? Sí. Dime, Paul. Ah, profe. Ah, bueno. Bien, entonces, copien y vamos al siguiente ejercicio. Ya, bien, bien. Entonces, si ya copiaron, pueden ir avanzando con el siguiente. ¿Por qué era 6? ¿Por qué qué? ¿Dónde? Hombre, dice 3X más 6. ¿Por qué 6? Ah, ¿por qué 6? A ver, a ver, a ver. Ya, ya, ya. Esto es álgebra. Ya, a ver, un ratito ahorita. Multiplicación, brother. Claro, de multiplicación. Claro, claro, brother. Mira. La multiplicación. B más C. ¿Cómo? ¿Cuánto es esto? A por B más C. Está bueno. No sería A, B más A, C. Por eso. Silencio, silencio. Sí. A, B más A, C. Entonces, el que está adelante se multiplica por el siguiente de acá y luego por el otro, ¿no? Sigue esta reglita. Esto se le llama ley o propiedad distributiva. ¿Ya? ¿Qué es el álgebra? Indutiva. ¿Libros de álgebra? Ya, de álgebra, es eso. Razonamiento matemático se acaba hasta la parte azul. ¿Qué es? Profe, tengo hambre. No he desayunado. Nada. Bueno. Profe, imagina, ayer no desayunó. ¿Puedes decir desayunando? Pero, no hay problema con no desayunar un día. No, no hay problema. El día es quince de día, profe. No, yo no he desayunado, no, profe. Yo no desayuno quince de día, profe. Yo también, yo no desayuno tampoco un día, profe. Bien. Es solo el marzo. Avanzamos, ya avanzamos. No, profe, estaba copiando. ¡Fue! Estaba copiando, profe. Mal, profe. Retrocede. Copiando, profe. Silencio, silencio. Silencio, 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 silencio. Por favor, no hablen todos. No, profe, estaba copiando. Ya, por ahí me pidieron el dos. A ver, cinco, cuatro, tres, dos, uno. La tres, profe, azul. Ya. Ahora sí, la tres, ahí lo dejo. Bien, lo dejo cinco segundos para avanzar a los otros dos ejercicios, ¿ya? Tómenle foto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya está. Avanzamos, entonces. Bien, dice, tres números enteros consecutivos suman 204. ¿Cuáles serían los números, Paul? ¿Cuáles serían los números? ¿Qué variables le ponemos? Sería x menos 2. Ya, ¿qué más? x y x más 2. Correcto, ya. Está bien. Entonces, dice, la suma de los tres números. Ah, ok. La suma de los tres números sería 3x, ¿no? Igual a 204. De acá, ¿el x cuánto sale? ¿Cuánto sale? 6, 8, ¿no? 6, 8. Me dicen, calcula el mayor. Ah, perdón, perdón. Decía enteros consecutivos, ¿no? Entonces, no sería x menos 2 y x más 2. Sería x menos 1 y x más 1. ¿Ya? Cuidado con eso. Son consecutivos, ¿ya? No decía que sean pares ni impares. Entonces, de esta manera, ¿ya? Dice, calcula el mayor. Por lo tanto, el mayor sería x más 1. O sea, 68 más 1. Y esto sería 69. Listo. Y ahí tiene su respuesta, ¿ok? Bien, vamos con el ejercicio número 2. Sí, por ahí me escribieron. A ver, voy a ver si tienen alguna duda. Da, sale 33. Sí, sale 33, correcto, Luna. Correcto, correcto. Bien, dice, la suma de 3 impares consecutivos es 99. Ajá, entonces ahora sí planteamos con x menos 2, x y x más 2. ¿Ya? Estos 3 se diferencian en 2 cada 1. Por lo tanto, van a ser los 3 impares, ¿no? Bien, dice, la suma. Bueno, su suma es 3x igual a 99. Por lo tanto, x es 33. Y justo es el intermedio que me están pidiendo. Entonces, respuesta, ¿sí? Listo. Los otros dos, evidentemente, serían 31 y 35, ¿no? Listo, entonces, hasta allí, ¿todos están? ¿Todo está claro? ¿Todo claro, chicos? Hasta el momento. Nadie tiene ninguna duda. Lo dejo allí, entonces, para que terminen de copiar. No. Sí. No. Espere. Claro, claro. Lo dejo allí, igual. Terminen de copiar. Si es que ya están avanzando. Creo que me botó re feo el zoom. Sí, a veces pasa. Bien, si es que... A ver, ya tomé lista, ¿no? Sí, profe, ya tomé lista. ¿Están todos presentes? No, habían faltas, ya. Bueno. Profe, la pantalla. ¿La captura? Ah, no, la pantalla, sí. Ahí está. Ya se muestra la realidad. Sí, cada vez que pongo el Excel, no sé por qué, pero se cruza. Listo, profe. Bien, ¿a alguien le falta copiar? Nada, a nadie, levanten la mano, si no. Nadie, profe, nadie. Listo, entonces, avanzamos y les pregunto, entonces. Bien, problema número tres. ¿Quién lo tiene resuelto ya? Para que me diga, para que participe. A ver, inténtelo, inténtelo, inténtelo. Tienen dos minutos para que lo intenten. ¿El tres? Claro, el tres. Ya, de una vez. Inténtenlo, inténtenlo. Me dicen su respuesta, ¿ya? Qué complicado. Está facilito. Sí, la cuatro está correcta, Campos. Sí, correcto. Resuelve el tres, resuelve el tres. Claro. La cuatro está, parece un poquito más sencillo, ¿no? Dice, la suma de tres números consecutivos es 129. Claro. Vayan dándome respuesta de la cuatro, si no. Los tres números serían estos tres, su suma, 129, de acá, x igual 43, ¿no? Ahí está. Bastante sencillo. ¿No? Pero a ver, el tres, el tres, por favor. ¿Verdad? Profesor, ¿cómo es sucesor? Ah, sucesor. Sucesor sería el siguiente, ¿ja? El número siguiente. Bien, nos queda un minutito. Por favor, intenten el ejercicio tres, el que lo resuelve, bueno, me dice, pues, por el chat. ¿Ya? ¿Listo? ¿A qué hora es el examen? El examen es de dos a nueve, como siempre. No, no, descanso, pero comienza. El descanso ya, en menos de un minuto, en menos de un minuto ya tienes tu descanso. A ver, voy a contar los segundos. Cuéntanos segundos. Listo. Pueden ir descansando mientras resuelven, por favor, el tres espejos, ¿ok? 29, 30, 31. Listo, cuídense mucho, chicos. Entonces, nos vemos en diez minutos y dos. Bye, bye. Hasta la próxima. Por favor, cuarenta y cinco, cuarenta y seis. ¿Alguna pregunta, Fernández? Al regreso, al regreso ya. Al regreso, me hacen la pregunta. Cinco. 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 Ahora vas a ver cómo le haces. Ahora sí, profe, ya finalicen.